Y bueno, en esta ocasión nos encontramos aquí en el Colegio Médico para escuchar una sesión más aquí en el colegio. Me encuentro aquí con la doctora Idione Maldonado y con la doctora María Guadalupe Martínez, que nos estarán platicando un poquito acerca de esta ponencia. Como sabemos, pues la doctora María Guadalupe será la ponente en esta ocasión. Doctora, platíquenos un poquito acerca de su trayectoria. Bueno, yo soy médico egresado de la Universidad de Guadalajara y recientemente soy egresada del programa de doctorado de farmacología, también egresada de la universidad. Y bueno, nuestra ponencia el día de hoy va a tratar sobre cómo podemos optimizar tratamientos en EPOC. EPOC es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica en la cual en Jalisco y en México es una de nuestras principales enfermedades en la que genera principalmente síntomas como tos, dificultad para respirar, que puede ser tos con flema y que estos generan que los pacientes terminen hospitalizados. Uno de los factores de riesgos principales es el tabaquismo, pero también el cocinar con humo, con leña o personas que cocinaban con leña a largo plazo desarrollan esta enfermedad. El problema de estas enfermedades es que tienen un incremento en el riesgo de su enfermedad cardiovascular, es decir, que los pacientes se pueden morir de un infarto o de un evento vascular cerebral o de alguna trombosis después de que el paciente se hospitaliza porque incrementaron estos síntomas que mencionaba previamente. ¿Qué es lo importante en esta enfermedad? Primero, pues prevenirlo, evitar el tabaquismo, evitar estar en exposiciones de humo de leña, pero también en zonas donde están muy contaminadas también por el ambiente porque inhalamos estas partículas, se acumulan en los pulmones, después se inflaman y entonces viene este proceso en los cuales en nuestros pulmones se obstruye y genera esta inflamación crónica. Después genera estos síntomas de tos frecuente, con dificultad para respirar y que generan esta producción de moco. Entonces, uno de los principales temas el día de hoy es hablar sobre cómo podemos tratarlos para que estos pacientes no terminen hospitalizados y sobre todo que no incremente su mortalidad. Perfecto, y platíquenos cómo se siente al estar de visita aquí en Tepatitlán. Pues estoy muy contenta, le comentaba a la doctora que soy de esta zona de los Altos de Jalisco, mi familia es de San José de Gracia y pues me siento muy feliz de venir a compartir algo de lo que estoy ahorita trabajando, lo que estamos desarrollando también como en proyectos de investigación y todo para que también sean beneficiosos acá en Tepatitlán y en la zona de los Altos de Jalisco. Perfecto, pues muchísimas gracias. Vamos a pasar aquí con la doctora Idione. Doctora, una ponencia más que se realiza aquí en el Colegio Médico. Sí, mira, efectivamente nuestra ponencia de esta noche pues es muy importante y trascendente para la zona de los Altos. La participación de la doctora María Guadalupe Martínez, pues yo creo que va a ser trascendental para todos los compañeros médicos que nos estén viendo, que nos escuchen, los que están aquí presentes, pero sobre todo para la ciudadanía que puede estarnos viendo. Podiendo conocer, pues ya lo mencionaba la doctora, la sintomatología, los motivos, por lo cual se puede presentar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero también conocer cómo podemos prevenirla y cómo podemos tratarla de la mejor manera posible. Muy bien, en grandes rasgos me gustaría que nos platicara un poquito acerca del objetivo del Colegio Médico. Pues el objetivo es que tengamos actualizados a nuestros compañeros médicos con ponencias que no sean exclusivamente para alguna especialidad, sino que sean para cualquier especialidad. Tú te has dado cuenta, pues que hemos tenido ponencias de varias especialidades y que pues nos permiten que vayamos viendo o conociendo detalladamente algunos padecimientos. Perfecto, si hay algún médico interesado en formar parte del colegio, ¿cuáles serían los principales requisitos? Bueno, primero que tengan interés de participar con nosotros, formar parte de nuestra comunidad médica de este colegio. Los requisitos es que sean médicos titulados, que tengan sus cédulas, tanto la cédula estatal como la cédula federal, de médico y de especialista, si así lo son, y pues invitarlos a ellos que se unan a nuestro colegio. Tenemos pues charlas muy interesantes, además de nuestra revista bimensual, que se entrega de manera gratuita a la ciudadanía. Con imágenes de Daniel Banda para CNT, informó Ángel Pérez.